Hola, los vemos disfrutando acá de estos juegos nuevos que se han puesto en las higueras, pero ustedes vienen de viaje, ¿no? Contame un poquito, ¿de dónde vienen? Estamos viajando desde Florianópolis, vamos a Mendoza a visitar la familia. ¡Qué bueno! ¿Vos sos argentina? Yo soy mendocina, sí, argentina. ¿Y él? ¿Brasilero? Ajá, Rafael, es de Brasil. Rafael, contame, ¿es la primera vez que venía a Argentina o ya habías venido antes? No, esta es la tercera vez que venimos a Mendoza, esta es la primera vez en auto. Claro. Entonces ahí tenemos cuatro días de viaje, hoy es el último día, están por llegar, ansiosos por llegar. ¡Qué lindo! Desde Florianópolis, que es bellísimo, es un lugar hermoso. Sí, ahí venimos de la playita y ahora a disfrutar un poquito la montaña de Mendoza. ¡Qué bien! Bueno, y vos, contame, vos sos... Yo soy... ¿Dónde vivís vos? De Argentina. ¿Vos sos de Argentina? Sí. ¿Pero vas a la escuela, ¿a dónde vas? ¿En Florianópolis? Antes de Sopas. ¡Ah! ¿Y sabés hablar en portugués vos también? ¿Hablas en...? ¡Todo español! ¡Ah! ¿Todo español hablas vos? Sí. ¿Y bueno, y te gustan los juegos acá de las higueras? Sí. ¡Qué lindo! Bueno, así que un hermoso viaje. ¿Cuántos kilómetros son de Florianópolis? Son unos casi tres... Son dos mil cuatrocientos kilómetros. ¡Claro! Dos mil cuatrocientos kilómetros. Sí, sí. Así que... Y bueno, pero hacen un viaje distendido ustedes porque, digamos, van parando por donde van y ven que pueden parar un rato, paran. Sí, paramos... Hicimos cuatro días, ¿no? Y ahí viajamos unas tres horitas y paramos un ratito. Tenemos un perro también. ¡Ah! Viajan con el perrito también. Sí, también. ¡Qué bueno! Entonces, paramos un poquito para que ellos juegan un poquito. La familia completa, digamos. Sí, todos. ¡Qué bueno! Bueno, ¿y cuántos días se van a quedar ahí en Mendoza? Y en Mendoza, unos seis meses. Varios días. ¡Ah! O sea que son varios días. Sí, sí, sí. ¡Claro! Del Marbeck, de la montaña y de la familia. ¡Ah! ¡Qué lindo! ¡Buenísimo! Por eso que también el viaje es distendido, digamos, porque van a tener tiempo para estar allá. Sí, sí, sí. Tenemos tiempo. ¡Qué bien! Bueno... Sí, fue de dos años de pandemia. Ahora volvemos con muchas ganas de disfrutar. Claro, es la primera vez que vienen después de la pandemia. En la pandemia, sí. ¡Ah! ¡Claro! Bueno, ¿y este niño nació en dónde? Diga, él nació en Florianópolis. Él nació en Florianópolis. ¡Ah! ¡Qué bien! En la playa. En la playa. ¡Qué bueno! Bueno, bueno. Y ya que está, les vamos a preguntar, ¿cómo se conocieron ustedes? Porque ya, viste, la gente va a curiosear, digamos. ¿Cómo se conocieron ustedes? Nos conocimos en la playa también. En la playa. Yo trabajaba... los dos trabajábamos en la playa y nos cruzábamos todo el verano y después del verano, que ya nos habíamos... Conocido. Mirado un montón. Ah, se habían mirado mucho, mutuamente. Sí. Sí, sí, sí. Bueno, y hoy en día el fruto de esas miradas está jugando acá en los juegos. Ahí está. ¿Eh? Sí, sí. La gente también. Bueno, qué lindo, qué lindo. Vamos a verlo, el niño. No, 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 no.